Venga, pues vamos a empezar entonces y así no perdemos tiempo. Pues nada, bienvenidos los que estáis y bienvenidos también los que nos veréis más tarde al webinar este último. Este es un panel un poco más específico que los anteriores, es el cuarto ya que hacemos en un mes. El primero fue una introducción a los VFX, el segundo fue un taller más técnico sobre la composición y un poco para entender lo que es. Y luego hicimos un panel con distintos artistas de VFX de distintos ámbitos que también son, eso, es muy importante entenderlo y entender cómo se relacionan unos departamentos con otros y qué valores aporta cada uno de ellos y cómo también entender un poco de todo eso es tan valioso para cualquier artista, esté donde esté en el pipeline. Entonces, el de hoy es más especial para mí en cuanto a que los cuatro que estamos somos los que impartimos clase en el máster en composición digital, clase de composición. Entonces, los cuatro tenemos una carrera que ha ido muy de la mano de la composición de una forma u otra y un poco eso, para gente que le interese más verlo a fondo o saber más peculiaridades, detalles, entonces la intención es eso. Hemos preparado unas preguntas más o menos genéricas para cada uno, para que cada uno pueda abordarlas como le parezca mejor y salieron bastante bien en la última sesión con los temas así más generalistas. Hoy van un poco más encaminadas a lo que hacemos nosotros. Así que, nada, tenemos un... Tengo el placer de tener aquí a Gabriel Garciarroy, Carlos Rubio y Ernest, tío. A ver si Ernest consigue conectarse por vídeo o sonido. Y, nada, ahora se presentan cada uno. Así por encima, eso es el panel. Vamos a estar con las preguntas y respuestas que teníamos preparadas una media hora, yo creo. Quizás un poquito más, quizás un poquito menos. Y luego vamos a dejar unos minutos más para, si tenéis cualquier pregunta desde allí, pues que la podáis hacer. Como os decía, yo dirijo el máster en composición digital y también soy compositor digital. Y tanto Gaby como Carlos y Ernest se han dedicado a algo muy parecido en su carrera. Entonces, bueno, voy a empezar por... Carlos, que te tengo arriba de la izquierda en la pantalla. Venga. Así que, nada, sobre todo sería la idea una introducción así sobre ti, sobre lo que haces, cómo empezaste, cómo decidiste dedicarte a ello y los pasos que has seguido hasta llegar a lo que haces ahora. Muy bien, pues nada. Soy Carlos, hola, buenas. Mira, yo empecé en esto, pues mira, hace cosa ya 21 años ya. De hecho, en el 99 empezaba, salía de una escuela también, que por entonces poca escuela había y era muy concreta de... No de efectos, sino de postproducción en cuanto a edición y alguna cosita, retocos de color y tal. Pero bueno, a partir de ahí el tema de efectos era lo que a mí me gustaba. Tenía la suerte de tener un vecino que tenía una empresa, que por entonces se llamaba En Efecto y tal. Y a partir de ahí, pues enviando mensaje y tal, me picolé y lo que he empezado a hacer ha sido publicidad, sobre todo. Empecé a principios del 2000 haciendo mucha publi. A partir de ahí, bueno, aprendiendo con la publi a base de horas y horas rotos y compos. Uno se pone mal o te pones tú intercambiándote con él, no sé qué. Y bueno, y poco a poco así, cambiando de empresas. De hecho, he estado desde el 2000 hasta ahora, casi todos los años, de autónomo, de freelance. Y tengo la experiencia de haber ido pasando por varias empresas, de esa de publicidad o cine o eventos o lo que sea. Y todo siempre relacionado con la composición y los efectos. Y desde entonces, haciendo lo mismo un poco, hasta ahora. Eso es un poco el recorrido así inicial. Muy guay. Pues nada, ahora profundizaremos un poquito más. Voy con Gaby, mientras tanto, que está aquí a la decha. Pues nada, un poco eso. Introducción, cómo empezaste, cómo decidiste, cómo te ha llevado un poco el camino. Pues lo mío es un perfil un poco distinto. Yo empecé, fíjate, yo tenía clarísimo, desde que era un crío, que quería hacer cine. Y sobre todo cine de animación, pero vamos, en general cine. Lo que no tenía ni idea era cómo llegar a eso. Y mi padre me dijo, tú primero haces una carrera y luego ya exploras lo que quieres. Y entonces me metí en arquitectura, que curiosamente es una carrera muy relacionada con el cine. Aunque no lo parezca, pero tienen ahí como, son dos mundos distintos, pero los dos tienen una estructura similar, ¿verdad? Porque en ambos necesitas una base técnica muy fuerte y, sin embargo, haces cosas que tienen una dimensión humana también muy grande. Y necesitas una técnica y una parte artística, de historia, de contexto y tal. Y, bueno, con esa carrera la verdad es que me preparé mucho más de lo que yo hubiera pensado para esto. Enseguida, yo creo que ya fue en el 94 cuando ya me lancé a empezar a hacer que trabajar con temas de gráficos y cosas. Por supuesto, la computadora ya no sabía ni que existía. Y empecé más con el mundo del 3D. Pero, y fue pasando un poco por todas las partes de una producción 3D. En el principio era muy generalista y también hice, pues, eso, modelado de animación, un poco de rigging, un poco de sede, un poco de todo. Enseguida cayó en mis manos un sistema de edición y aprendí bastante con eso también. Era un sistema de edición que tenía mucha compo, que se llamaba Jaleo, que ahora se conoce como Mística. Y ahí fue mi primer contacto con la compo que me encantó. Y de que unos años de freelance de eso, hasta que descubrí, estando en Animados, trabajando en una producción de animación 3D, descubrí el Shake. Y con eso ya me enamoré de la composición y me centré en ello en los siguientes años, trabajando en varios proyectos pequeños, sencillos, por aquí, por Madrid. Y me surgió luego la oportunidad de ir a trabajar a Alemania, a otra, a una producción de animación 3D. Y ya una vez entras ya en una producción externa, enseguida ya van saliendo y se van encadenando las cosas una detrás de otra. Y de ahí luego pasé, estuve en Alien, estuve en Londres, trabajando también tanto en VFX como en animación, un poco en las dos cosas. También en temas estéreo y en desarrollo de tools y pipeline para composición, sobre todo. Y también con eso fui descubriendo mi siguiente pasión, que es la que estoy más centrada ahora, que es eso. El pipeline y las herramientas de producción, sobre todo orientadas muy al artista, que es al final el papel en el que he estado yo más, y buscando la manera de facilitar que esas cosas fluyan. Y pues eso, entre medias también ha surgido el tema de la universidad, así que mi background ha sido más, sobre todo, más centrado en cine. Yo he estado muy poquito en publicidad, casi he pasado de refilón, y en tele también muy poquitas cosas. Sobre todo he estado más en películas de cine y más en animación que en VFX. Que también es brutal eso, ¿no? Que al final, dentro de ser un mismo sector, incluso una misma profesión, si te centras en la composición, como perfiles tan distintos, pueden cubrir el mismo trabajo y resaltar en distintas áreas y ser igualmente necesarios, ¿no? Sí, es que es un mundo que tiene muchas facetas, ¿no? Creo que se puede llegar desde muchos lados. Para los que... Yo también tengo un poquito el perfil más técnico dentro de esa parte de composición. Me gusta mucho trastear con código, con abordar los problemas de forma matemática, un poco... Y luego hay personas al final que tienen muchísima más facilidad de coger colores y mezclarlos y sacar un resultado bonito, mucho más deprisa y al final, no sé, existe un equilibrio entre todas las facetas y todo hay que explotarlo al final. Así que por eso también está la riqueza aquí de tener perfiles tan distintos aquí también. Y nada, pues Ernest también, que parece que ya tienes internet, ¿no? Bienvenido, gracias por apuntarte y si no se te va la conexión y te apetece... Vale. Sí, pues eso, un poco sobre... Yo te digo. Así que bueno, si te apetece presentarte un poco sobre ti, cómo empezaste, lo que haces y qué cosas has seguido. Claro, se me oye bien, ¿no? ¿Me oís bien todos? Sí, perfecto. Sí. Gracias. Yo cuando empecé, a ver, poniéndolo desde el principio, yo empecé estudiando en la Escuela de Medios Audiovisuales. Había empezado físicas, la carrera, y decidí que la universidad no era para mí, quería hacer algo más práctico, algo en lo que tuviera más interacción con lo que estaba haciendo, no tan teórico. Y conocí a ciertos chicos que habían estudiado unos cursos de, se llamaba Realización de Multimedia, y era un poco una introducción a cosas desde edición de vídeo, como Flash, o creación de páginas web, pero un poco una mezcla de todo. Empezamos, bueno, entonces empecé a estudiar el curso de esto, y algo que me fascinó sobre todo era el mundo del 3D y el mundo de los motion graphics de aquella. Empezamos a trastear con After Effects y con 3D Studio Max. De ahí salí y directamente me puse a trabajar en verdad en arquitectura 3D. Se hacía visualización desde Marinador, creo que trabajé, la visualización en 3D, hasta, bueno, proyectos de estos, creando los edificios, algunos modelos para productos, diseño industrial, digamos. Y de ahí poco a poco empecé a trastear con e integrar estos renders que hacíamos en fotografías y en footage, y es cuando empecé a conocer la composición. Al principio empecé muy básico con imagen estática, con Photoshop. De aquella aprendí con Bustion, en Barcelona estaba en una... Sí, con Bustion, ¿os acordáis? Estudié en la Salle con Carol Novell, era una profesora de composición, mi amiga mía, y aún mantenemos el contacto. Y ahí empecé a trastear con la composición. De ahí pasé a comerciales, a trabajar sobre todo entre animación gráfica y competición, era un poco un híbrido. Y de ahí pasé a comerciales, ya, de ahí salió la oportunidad con Chiqui Caravante, un director de cine español. Tenía, tuvo, o tenía una película que hacer, los efectos, era una película independiente, y decidimos, éramos yo y un amigo mío, que íbamos a hacer los efectos. Y decidimos que en After Effects o con Bustion no nos iba a dar. Y estuvimos trasteando, como muchos de vosotros aquí en la FX-PhD, qué software podríamos usar para hacer una película. Estaba rodada en red, era en 4K, algo un poco más potente. Y cogimos, bueno, empezamos a mirar New York, así muy por nuestra cuenta, con los cuatro cursos que habían en la FX-PhD de aquella. Y, o sea, para poner en situación, en aquellos tiempos, creo que en Barcelona nadie enseñaba composición como un curso, como el que estáis haciendo ahí en la UTAD. Entonces tenías que ir un poco muy a tu... Tenías que aprenderlo todo un poco tú, como pudieras. Y, bueno, la película salió bien, y de ahí, bueno, el resto ya es historia. Seguí trabajando en el cine con yo, cada vez más. Me mudé a Londres, en donde creamos con Sebastian Bar, que era su supervisor ahora Automatic Visual Effects. Al principio éramos cuatro compositores, y fue creciendo, nos entraron más proyectos ahí en Londres. Después fuimos a Berlín, donde abrimos la oficina de Berlín de Automatic. Y de Berlín me vine a Múnich, y ahora estoy trabajando para Trickster. Llevo ya cuatro años. Y, bueno, empecé como compositor, fui, pasé a Starlit, y ahora estoy como supervisor de composición aquí en Trickster. Y el resto es historia. Bueno, para la gente que no entienda, a lo mejor, bueno, FXPSG es una plataforma online, ¿no?, que tiene como los cursos más, de más, digamos, categoría, ¿no?, dentro de la industria en la que estamos. Y, nada, Trickster y Automatic son estudios de efectos visuales. Trickster, sobre todo, está centrado en cine, ¿no? Sí, Trickster, sobre todo, hace cine o series de televisión, no hace comerciales. Tenía un departamento de comerciales. Trickster pertenece al grupo de Cinesite, que es un grupo más grande, que tiene oficina en Montreal, Londres, también. Y, sí, sobre todo, estamos centrados en cine. En la oficina de aquí, Múnich, trabaja sobre todo para proyectos, digamos, tenemos como un híbrido entre producción local alemana, en la que pudimos contar contigo, Adrián, para The Kangaroo Chronicles, o también trabajamos para Marvel. Estuvimos con Adrián también trabajando en Open World, perdón, Capitán Marvel, entre otras, sí. Muy bien, pues nada, gracias a los tres por estar juntos hoy en webinar este. Y nada, vamos a pasar a preguntas un poco más sobre el trabajo en sí. Empiezo con Carlos. Carlos, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de la industria en la que trabajas? Lo que más me gusta, lo que más me gusta, no sé exactamente qué decirte, me acuerdo, siempre me ha gustado, como te decía antes, soy uno de esos niños que veían Star Wars y esas cosas y les fascinaban, y a partir de ahí tú querías hacer eso, querías saber cómo se hacía él. Me gusta mucho que se puede curiosear un montón de cosas y puedes probarlas, puedes conseguir aquello que te imagines o que quieras proponerte, no sé, es una cosa como un mundo muy libre y me gusta mucho el hecho de que me engancha, eso, no sé por qué, no sé, te lo sé explicar, pero me da que me puedo estar horas probando, dándole vueltas y después de tanto tiempo no me ha cansado, entonces no me equivoqué y me gusta un poco por eso, por el tema de, no sé, esa parte que hay de, entre comillas, artística o imaginativa que puedes soltar allí y expresarte o, bueno, darle vida a esas cosas así que luego al final, pese al trabajo que lleva y las horas que hay detrás, que eso es a lo mejor la parte mala, entre comillas, al final es una cosa bonita que has hecho, pues no sé, me parece, eso es lo que más me gusta. Lo que menos me gusta a lo mejor, a veces, todo ese tiempo, a veces me ha pasado, yo qué sé, encontrarme que dices, llevo demasiado tiempo ya, yo estoy ya, a lo mejor tengo que pensar otra cosa, no sé qué tal, y esos momentos suelen llegar cuando, cuando yo qué sé, cuando de golpe te encuentras, pues no sé, no iba a decir un tipo de cliente, sino un tipo de trabajo que se tuerce de una manera, a lo mejor, no por el trabajo en sí, las cosas malas, sino por cosas que a lo mejor conlleva a veces que dices que no estás de acuerdo o que, o que ves que, 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 que no sé, que se salen un poco de, te sacan de ese mundo tuyo un poco libre o de imaginativo y tal, que te creen secretadito, entonces eso es un poco la parte, la parte mala, porque, más que nada, en este trabajo, yo siempre lo he visto y lo he vivido así y todo el mundo que conozco también creo que comparte la misma sensación, es que esto te tiene que gustar, te tiene que gustar mucho, porque, sobre todo cuando estábamos en public, eran muchísimas horas, noches y tal, no sé qué, la gente que estaba allí no estaba por, porque no tenía otra cosa o porque quería probar, o sea, la gente que aguantaba un tiempo era porque aquello le estaba gustando, le estaba enganchando y bueno, es un poco esa sensación de decir, bueno, me gusta el trabajo que hago, sé que lleva una parte mala como todos los trabajos, pero aún así, después de este tiempo, pues seguiría y seguiría y no me cansaría, así que no sé, un poco por ahí. A mí también me gusta muchísimo eso, la capacidad que tiene de permitirte sacar tu faceta más, de innovar, de hacer cosas nuevas cuando te apetece eso o de todo lo contrario y ponerte en un sitio un poco más técnico cuando no sé. Sí, sí, sobre todo, pero sobre todo también, como comentabais por aquí antes también, el tema de, al principio, que eso ha sido un poco de años atrás, no había esos tutoriales, ni escuelas, ni nada que enseñaran esto y tú poco ibas aprendiendo, pues bueno, con tu entorno un poquito, si es que lo tenías y esas cosas y lo bueno vino un poco después, cuando de golpe te vas encontrando que hay gente que hace las cosas que tú haces de otra manera, eso es una parte muy buena también, es muy chulo verlo y ver cómo tú habías pensado hacerlo así, hay una persona que lo hace a esa y a lo mejor queda mejor por un lado, por otro mejor y aprender de ti otra cosa y vais intercambiando ese conocimiento y es muy curioso las maneras de hacer y cómo te encuentras técnicamente, artísticamente, de todo y es muy chulo eso también. Y cuando parece que sabes mucho de algo, llegas a un sitio nuevo, lo hacen completamente distinto y aprendes formas nuevas de hacerlo. Nada, 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 es que sigue, sí. Ah, muy guay. Pues Ernest, que ahora estás arriba, encima de Gaby, siguiente lugar a ti. Lo que más te gusta y lo que menos te gusta de la industria. Bueno, como hemos dicho, como han comentado ya, la industria es muy creativa y quizá lo que más me gusta es, como ya has dicho, es que siempre está en constante cambio, no te puedes quedar quito, ¿no? O sea, si contamos cómo trabajábamos otra vez con Combustion, en 8 bits, 10 bits, los workflows que tenemos ahora, los USDs, el Pixar ahora, y es algo que te mantiene siempre muy joven, ¿no? Siempre estás aprendiendo, siempre estás mejorando, siempre conoces a alguien de aquí, de allí, que aunque sea la idea más simple o la cosa más técnica, siempre aporta algo. También está muy bien que lo que más me gusta del trabajo es que mezcla muy perfectamente la parte técnica y la parte creativa o artística, digamos, ¿no? Puedes aprender de los dos mundos igual, puedes estar programando, puedes estar aprendiendo Blink Scripting para Nuke o también puedes estar aprendiendo desde técnicas de composición, perspectivas, teoría del color, etc, etc. Yo creo que eso es, te tiene que gustar porque tienes que poner horas, no puedes dormirte en los laureles, digamos, pero es una industria muy activa, algo que creo que cabe resaltar es la comunidad también de la industria. Ahora que vas conociendo gente e incluso aunque no la conozcas online, la gente siempre está dispuesta a ayudar y a compartir información tanto particulares como empresas, ¿no? Hay un montón de open source de compartir código, ideas, yo creo que eso es algo muy bueno. Y quizá lo malo y no sé qué opináis vosotros, quizá hay un cambio en la manera en que se está haciendo los visual effects está mucho más, creo que hemos llegado a un punto en el que se produce muchísimo más contenido y se produce muchísimo más rápido. O sea, en el sentido ahora de encontrarte una producción de 200 planos a hacer en dos meses es bastante normal y es muy demanding, pide mucho de los artistas, puede ser muy intenso, ¿no? Pero, bueno, es una industria muy competitiva también, entonces tenemos que estar ahí al pie del cañón. Gaby, ¿lo que más si menos te gusta? Pues, básicamente han repetido, o sea, han dicho más o menos todo lo que diría yo, ¿no? Es decir, lo que había pensado también decir. Sobre todo es eso, que es un sector que no se estanca nunca. La composición, el mundo de este audiovisual está en una constante evolución, constante, y jamás te puedes llegar a aburrir porque si te cansas de una parte, enseguida puedes explorar otra y enseguida viene una nueva tecnología y de repente sacan algo nuevo que dices, dices, mío, esto es brutal porque con esta hora puedes hacer muchas más cosas que antes, mucho más rápido y tal, entonces enseguida buscas cómo aplicar todo lo que has ido aprendiendo, cómo crecer por ahí y sacar nuevos partidos y entonces, claro, no paras, no paras de crecer, no paras de ver también lo que han hecho en las últimas películas y diréis, yo quiero poder hacer eso, a ver cómo lo habrán hecho. Es un constante reto y como está cada vez más llena de posibilidades y es como si tuvieras un juguete nuevo cada día, es como si fuera Navidad siempre, porque siempre tienes nuevas cositas que explorar y que aprender, entonces no defrauda. además, como está todo muy conectado, sí que me ha pasado a veces que dices de un momento que te saturas de composición y de nuke y dices, venga, hay que cambiar a otra cosa. Te tiras un tiempo en 3D y enseguida aprendes cosas que luego quieres volver a tener a la composición, con lo cual todo se retroalimenta y vamos, que no tiene fondo, no tiene fin. Ahora, lo que más frustra, lo que menos me gusta, que la pregunta engloba las dos, lo que más y lo que menos. Lo que más me frustra es esto, que se genera una tendencia por hábito y por los años y de manera de trabajar en la que las empresas muchas veces dan por sentado que los empleados tienen que trabajar horas extra para llegar a las entregas, que todos los proyectos al principio todo va despacito, pero luego al final, bueno, ya todo el mundo va a hacer un esfuerzo para sacarlo adelante. Entonces, asumen que tú vas a renunciar a tu vida, vas a echar horas extras, no vas a dormir, en todos los sitios, yo casi todas las empresas en las que he trabajado he tenido que trabajar alguna noche seguida en blanco, que eso en otras industrias o en otros trabajos no es para nada habitual, pero en el nuestro parece que sí. Y el hecho de que sea por sentado y que en algunos casos ni siquiera lo compensen económicamente, sino que es parte del negocio, eso es algo que sí que frustra y no gusta, ¿no? Es decir, tiene que, ya todo el mundo sabemos que esto sea así, por lo cual las empresas también deberían saber que esto va a pasar así y tendrían que estar mucho más preparadas para hacer un poco de compensación económica, esfuerzo o evitar en lo posible que esto ocurra, ¿no? Pero eso parece que ese último paso cuesta más que cale, ¿no? Las empresas todavía tienden ahí un eje de aprovechar un poquito de la buena voluntad de que los que estamos en esto lo hacemos porque nos gusta y tirar de ese hilo para aprovecharse un poquito a su beneficio, ¿no? Y eso eso debería ir cambiando poco a poco, entre todos tenemos que ir frenándolo un poco. El problema es que el hecho de que se haya normalizado, ¿no? Que al final ya se cuenta con que es de dónde hay que partir y... Sí, sí, eso es un poco triste. A la gente le gusta tanto, no conozco a nadie que esté yo en esta industria y que no le guste, ¿sabes? Esto es... Es así. No, el que no le gusta acaba yendo. Muy guay. A ver, vale, esta es más vertida. Para Carlos, empieza. Vale, ¿qué habilidades o perfil consideras que son importantes en una persona que quiera dedicarse a la composición digital? ¿A lo que hacemos? ¿Habilidades a la composición? Bueno, yo, mira, te diría algunas que no tengo y que pensé que serían útiles, pero bueno, como hemos dicho antes, creo que cabe mucha gente de diferentes formas, de diferentes estilos y diferentes artes, creo. Eso es lo bueno de esto que hablamos hace un momento. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy un negado para dibujar. No sé dibujar un perro ni un cabello horrible, horrible, y pienso, mira, si no se ve hacer esto, voy a saber luego yo alguna noción de que... Bueno, a lo mejor podría haberla sabido mejor si se ve dibujar, evidentemente, contra más cosas sepas mejor, pero a lo mejor yo me he encantado por otro tipo de cosas que se me dan mejor o peor o lo que sea, ¿no? Entonces, es trabajo tuyo de alguna manera reforzar lo que te falta o tirar por donde tú crees que es tu fuerte a la vez que es trabajo de donde vas a trabajar, de supervisión o lo que sea, que también vean por donde tú eres mejor o peor y tal. Yo, si tuviera que mirar a alguien, o sea, cuando llega alguien nuevo y yo tengo que intentar decir, bueno, pues creo que es mejor en esto, en esto, bueno, son pruebas que ves mediante los trabajos que le vas poniendo, yo que sé, o cosas, o algo que le va mejor hacer rotos por lo que sea, gente que anima mejor ciertas cosas y eso va muy bien para rotos también porque entiende el movimiento y cómo se hace esto, gente como decías que el tema de color y tal son increíbles, ¿no? Que a lo mejor tú te cuesta una noche y te emborrachas de color que no sabes lo que estás haciendo y gente que en dos minutos te hace unas cosas que dices, hostia, pero como no se me había ocurrido subir un poco el tián, si es que con eso ya funciona, este tipo de cosas que a lo mejor por las horas y por lo que sea, ¿no? Gente que se da de mejor a lo mejor también, de edición y pensar en la composición teniendo en cuenta más la edición. Bueno, yo vería, de hecho, yo buscaría todas las cosas un poquito, sobre todo, yo sé, lo que hemos dicho antes, que te guste trabajar y eso se nota. Cuando tú ves que a alguien, aunque le falte hacer algo, por lo que sea, o que quede, yo que sé, de que va un poco lento o que va haciendo una máscara o que haciéndolo a otra cosa, un troma, no sé qué, la idea con esto es ver si le está gustando lo que está haciendo no creo que haya mucho problema. Va a ser mucho más fácil que alguien aprenda algo cuando estás haciendo lo que te gusta que haciendo algo que a lo mejor no te cae bien. Eso hay que verlo enseguida, me imagino, y derivarlo o encauzarlo o lo que sea, o proponer y tal, pero sobre todo es la persona. Así que, yo más que fijarme en algo que sí, es también qué llega y cómo lo encajas, ¿no? En algún sitio para que esa persona te guste también, que se trata de eso. No sé, yo pienso así. También está muy divertido porque ha sido justo más o menos el criterio por el que entró la gente en el máster que estamos trabajando ahora mismo. Lo que tienen en común es que a todos les gusta. Algunos venían de 3D, otros venían de 2D, incluso algunos hacían composición pero en otro programa. Entonces, dentro de los perfiles tan variados que tienen, lo que todos sí que han tenido en común y tenemos, yo creo que la suerte de los cuatro de los clases que hemos dado con ellos, es el que les gusta a todos, ¿no? y que tienen un perfil muy de composición. Entonces, incluso aunque vengan de otros sitios están un poco en la misma onda. Eso se nota al final. Así que, Ernest, habilidades, perfil que consideras importante para algo que no haya dicho Carlos. Estoy completamente de acuerdo, creo que se ha dicho todo. Los perfiles son muy complementarios en los visual effects y en la composición. Puedes venir de una, puedes tener un perfil muy técnico, un perfil muy racional, puede ser muy lógico, quizá tengas un perfil más para TV o para crear herramientas o solucionar problemas en la composición desde la parte técnica. Hay gente que puede tener otro perfil mucho más creativo y quizá ser menos técnico pero encontrar soluciones visualmente, al final creamos imágenes, ¿no? O sea, que visualmente atraigan al espectador y comuniquen lo que el director quiere sin ser muy técnico y también incluso habilidades sociales. O sea, si tú, si tienes un equipo de gente contigo y no sabes comunicar, no sabes explicar o organizar, eso también son perfiles válidos. Quiero decir, hay, creo que incluso en nuestro departamento solo en composición todos los roles tienen una importancia y sobre todo, así como consejo es, qué le diría a la gente nueva, es encuentra lo que tú crees que te atrae y como destaca, ¿no? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál es? O sea, no te fuerces a ser, yo qué sé, si eres una persona no tan técnica no hace falta que te fuerces solo a hacer eso, sino explota lo que te salga natural de ti mismo y sí, los perfiles son muy complementarios. Sí, sí. Muy bien. ¿Gavi? Pues al final, sí, es lo que estábamos diciendo, es decir, yo creo que hay claramente como dos perfiles, ¿no? Que es el más artista y el más técnico. La mayor parte de la gente que te encuentras cuando haces entrevistas de trabajo para puestos de compo, que me ha tocado hacer muchas, muchas, pues la mayor parte son artistas, gente que dice la parte técnica a mí no me interesa mucho y tal, y es gente que se maneja bien con el color, con el gusto, con la imagen y el otro no quiere saber y ambos perfiles son necesarios en todas las producciones. O sea, siempre necesitas artistas sobre todo porque al final lo que estamos haciendo en composición es prácticamente arte, ahora tienen que ser artistas que tengan una base técnica, es decir, cuanto mejor conozcan de qué están hablando, pues mejor va a salir el resultado, ¿no? Porque no se puede ignorar esto es como un piloto de coches de carrera que no sabe nada de motores ni de cómo funciona eso, pues no le va a poder sacar el máximo partido de su coche, ¿no? Tira en composición igual, es decir, tienes que saber un poquito de espacios de color, de qué es eso, de qué está ocurriendo debajo del capó para entender qué estás haciendo y cuándo estás metiendo errores, ¿no? Porque si no acabas introduciendo ahí valores negativos, bond inboxes gigantes, cosas inmanejables, escenas poco eficientes para render, árboles desorganizados, entonces tiene que haber un equilibrio, un balance, ¿no? Porque vale que seas un buen artista, pero también tienes que ser una persona que sabe lo que está haciendo y creo que eso es importante siempre buscarle en las entrevistas al compositor un poquito y decir, oye, pero ¿cómo trabajas? ¿Cómo te organizas? ¿Y cómo resuelves este tipo de dificultades? Y luego están los perfiles que son más técnicos que esas cosas que están como ya amastadas por sentadas que las entiende mejor se supone que aunque no sean buenos artistas también tienen un papel importante en las producciones porque al final hace falta eso, hace falta optimizar flujos de trabajo, hace falta crear interfaces y pequeñas tools que los demás artistas van a aprovechar mucho más incluso que el que las ha creado porque le van a encontrar maneras de sacarle partido y usarlas de modo muy creativo. Es decir, la compo es muy amplia, entra muchos tipos de perfil pero coincido con Ernest en que ahí tiene que haber también una serie de habilidades sociales y que sean personas que sean capaces de trabajar en equipo y que creen buen ambiente. O sea, yo he visto equipos estropearse solo porque hay una manzana podrida, que alguien que contamina el ambiente, que crea eso, mal rollo. Entonces, al final, bueno, eso es común a todas las profesiones por supuesto y no es exclusivo de la composición pero creo que cuando buscamos un compositor para una empresa al final buscas ese tipo de equilibrio, equilibrio de que sea una persona que trabaje bien en equipo, que no intente apuntarse tantos que no son suyos, que conozca un poco lo que está haciendo a nivel artístico y a nivel técnico y le valoramos muchísimo por supuesto la reel, la bobina que es donde vas a ver al menos ese resultado artístico que tal está y que tiene que tener unos mínimos aunque sea buen técnico si no me sabe hacer un balance de blancos y negros y ponerme el 3D en niveles con la imagen real pues no le vas a poder sacar suficiente partido es decir, que ahí le falta una pata. no sé si entra en demasiado detalle pero al final creo que es lo que busco por lo menos en un compositor cuando hago entrevistas. También es súper curioso lo que estáis diciendo lo que también ha dicho Ernest hace un momento que incluso una persona técnica también va a destacar más si tiene los fundamentos artísticos porque va a entender mejor a los demás va a saber incluso va a poder hacer planos que son a lo mejor muy técnicos pero que siguen siendo planos no está haciendo una herramienta está haciendo un plano artístico y lo mismo al revés es lo que dices del conductor de coches la persona al final está manejando operaciones matemáticas y es que eso no se puede quitar del panorama al final y lo que decía Ernest de especializarte o Carlos ver lo que se te da bien y centrarte en eso porque al final es donde más vas a destacar pero al final yo también creo como supongo que estés de acuerdo que eso tiene que ir sustentado sobre una base y esa base tiene que cubrir distintas cosas y no puede cojear de ninguna pata al final y por eso al final nos gusta tanto tocar otras cositas no porque nos vayamos a dedicar a eso sino porque entiendes mejor con quien te comunicas entiendes mejor no sé qué partes componen tu trabajo al final y sí pero sobre eso ya se construye cada perfil y cada mundo de cada artista al final es una profesión un poco para gente curiosa si eres curioso genial o sea eso es fundamental sí además se nota un montón algo que quizás no hemos mencionado pero bueno podemos comentar con lo de la manzana podrido hacer la actitud es muy importante en mi caso prefiero trabajar mil veces con alguien que quizás no tenga un nivel técnico artístico tan bueno pero que veas que tiene muchas ganas de aprender y de aportar que alguien que a lo mejor tiene mucho más bagaje pero ves que está que no aporta que consume energía del equipo hay muchas casas de yo que sé alguien que se queja constantemente que bueno que trae ese ambiente como ha dicho así que la actitud es muy importante no hay pues nada vamos con la próxima o sea con la siguiente preparada vale Carlos ¿qué consejos te darías a ti mismo cuando empezaste? hostia ¿qué consejos me daría a mí mismo? cuidado con las horas no consejos mira sí que antes hablábamos de una cosa que yo creo que también es muy importante que es esto que decíamos está mucho tiempo las horas yo creo que ha cambiado mucho antes era una barbaridad para mí al menos lo que yo he vivido era una barbaridad de hecho yo me fui de una empresa porque era una locura o sea hubo una vez que estuve entre un miércoles a las 9 de la mañana y me fui un viernes a las 7 de la tarde y no salí de allí ni dormí y comí delante o sea fue la barbaridad de día máxima entonces ya que yo dije esto no es mío esto no puede ser no sé qué yo creo que es muy importante y me diría a lo mejor todos creo que hemos luchado un poquito en ese sentido por el hecho de que hacer entender a las empresas o quien ha estado a cargo nuestro ah no sí ha estado a cargo y tal que este tipo de cosas cada vez hay que hacerlas menos yo intentaría luchar por esa parte e intentar defender un poco más nuestro trabajo en ese sentido al decir bueno creo que hay que hacerse valer los que empiezan ahora los que estamos ya a tiempo los que estamos ya hace un tiempo a lo mejor entender a los que vienen ahora que de hecho en las últimas empresas que he estado ya es como muy mucho menor este estilo de estar más horas cada vez es mucho menor y si pasa algo enseguida hay una reacción enseguida se piden explicaciones y bueno y se puede hablar y tal a lo mejor he tenido suerte con la empresa que he estado lo que sea pero sí que eso ha ido cambiando mucho mucho y ahora es mucho menor que antes y la gente está más concienciada de eso yo en ese sentido sí que me hubiera dicho a mí en cuanto a eso lucha por eso antes porque yo creo que es muy importante porque como decíamos como es una cosa que nos gusta mucho a todos a lo mejor no sentirte como que te he engañado o que te están usando de ti o en este tipo de cosas a lo mejor al final te acaba quemando y no es nada bueno y quieres salir y quieres hacer otras cosas y tal en ese sentido yo me aconsejaría eso a lo mejor el haber luchado un poquito más al principio y no haber hecho como al principio que bueno al principio yo pagaba por trabajar en esto pagaba o sea qué hacía hay que hacer quedarme una noche y me quedo pero eso es buenísimo esto y dices qué tonto ha pasado el tiempo y dices ojo que estaba muy buena al principio porque te emocionas te vienes arriba pero luego eso que te das cuenta de que es tu profesión la quieres mucho te da de comer y como la quieres tienes que cuidarla y para cuidarla hay que tratarla bien y hacer que pues eso intentar hacer entender en ese sentido el tema de horarios hemos exagerado mucho a lo mejor con esto pero bueno es una parte negativa a lo mejor que como consejo me daría de decir bueno eso y el resto de cosas técnicamente pues a lo mejor me hubiera me hubiera dicho también pues haber aprendido cosas más artísticas también antes o haberme picado la curiosidad por ese tema más artístico antes que a lo mejor en esa parte me cuesta o me ha costado un poco más o no sé pero cosas de estas vaya no sé si me ocurre sí también yo también lo he percibido un poquito por lo menos en las empresas que yo estuve en los últimos años ha sido menos menos grave no sé si también porque yo he ido buscando que lo sea o porque realmente es una cosa más común en el sector pero por lo menos en lo que a mí me ha tocado así que he ido haciendo horas más humanas y Ernest consejo que me daría a mí mismo cuando empecé yo creo que me diría que como ha dicho aquí Carlos que también aprende aprende los básicos cuando yo empecé salte directamente a aprender 3D o sea cómo funcionaban los software y combustion que ya neó luego y quizá hice un poco el short o sea el atajo y me salté los conceptos más creativos que han estado desde siempre la composición no es moderna las técnicas de composición existen en fotografía en los clásicos de las pinturas y creo que todo eso ahora lo he ido me empezó a interesar más pero creo que marca bastante la diferencia desde la parte artística hasta la parte técnica no sólo cómo funciona el software sino cómo funciona una lente cómo funciona una cámara técnicas de iluminación en set sabes que te quiero decir un poco más esos básicos la iluminación esos principios creo que que intenté ir directamente a Houdini sin pasar por todo este conocimiento que creo que al final la técnica que estamos usando es para acabar haciendo un cuadro sea un cuadro un fotograma o una imagen podría ser en 3D podría ser con el clásico matte painting como se hizo en las primeras Star Wars entre otras y al final el resultado casi es más importante que la imagen final sea explique y sea lo que el director quiere y que creativamente y artísticamente comunique lo que quieres que como la hagas al final entonces me diría aprende los básicos primero y de ahí vas creciendo ¿Ravi? pues yo añadiría a eso también que al principio cuando uno es joven tiene un miedo a pensando que trabajar en esas grandes producciones es como imposible y que yo lo que me diría a mí mismo es si me diera ahora es decir que esto es perfectamente viable está a tu alcance está al alcance de cualquiera no es tan difícil llegar a poder trabajar en una gran producción que al principio parece como que eso es para otro tipo de ser humano ¿no? y es no es no es no es difícil y tampoco es fácil ¿no? hay que trabajarlo pero es es posible porque si no uno se queda como yo estoy en España no estoy en Estados Unidos no tengo esas oportunidades hombre hoy día han ido cambiando mucho las cosas y ahora ya es más común que conozcamos gente que ha ido a trabajar fuera cuando yo era más joven pues no era tan habitual y no conocías a tanta gente y eso y te da un poco más de respeto y miedo yo creo que son miedos que hay que quitarse los españoles estamos perfectamente cualificados de hecho cuando vamos fuera nos encontramos muchas veces con un nivel muy superior que muchas de las de las personas los ingleses franceses italianos de todo estamos más que cualificados y y vamos que que podemos aportar nuestro bonito de arena por supuesto ellos tendrán otras áreas en las que son más fuertes que nosotros pero todos tenemos al final nuestro hueco y creo también que el inglés es un tema que hay que concienciarse mucho más desde el principio ¿no? pero en España tradicionalmente no hemos tenido una formación en inglés muy buena y eso es una cosa que echa para atrás a la hora de salir cuanto antes hay que quitarse ese miedo y hay que abordar eso es decir hay que ponerse con el inglés y poner el objetivo en hay que trabajar al menos una vez fuera de España en alguna producción que te abre un poco el horizonte te quita la boina de España te sitúa te ves dónde estás en qué nivel estás y aprendes un poco técnicas de trabajo luego ya te puedes volver si quieres o quedarte por ahí o quieras pero para trabajar en ese sector tarde o temprano vas a necesitar el inglés de un modo muy fuerte muy importante así que es una de esas cosas en las que creo que hay que invertir esfuerzo desde el principio y reitero lo que dice Ernest de las técnicas las bases son importantes siempre nos lanzamos a trabajar en esto de cualquiera de las cosas de 3D de compo nos lanzamos como muy a ello como pensando que dominar la herramienta nos va a permitir hacer todo lo que queremos y es mucho más que la herramienta es decir tú puedes hacer una imagen muy bonita con un lápiz también no necesitas tener un 3D o un Maya o un Nuke sino que con un lápiz puedes hacer ya grandes cosas pero para ello tienes que tener un poco más de formación de conocimiento y esas cosas no hay que dejarlas de lado está bien lanzarse y ponerse con ello porque todos tenemos ganas pero necesitamos tanto un poco más de formación artística como una formación técnica que ahora con la universidad por ejemplo pues eso con la UTA tenemos ya enseñamos esas bases técnicas en nuestra años atrás eso no existía te enseñaban las academias te enseñaban a usar el software pero no te daban el background técnico que podías necesitar y aún así aparte de lo que nos enseñan en la universidad yo creo que hay que investigar porque es toda la teoría del color el cómo funcionan las matemáticas que hay debajo de la compo o el propio 3D o cómo se han ido creando todas estas cosas que ya manejamos con tanta frecuencia y todo eso conocer un poquito más de eso nos puede ayudar muchísimo y creo que a eso se le da poca importancia y creo que sería bueno volviendo al paso de decir oye en el comienzo creo que hay que no perder de vista esos esos puntos clave fijaros fijaros coincidimos pero curiosamente creo que ninguno de nosotros ha hecho esos pasos los hemos hecho al revés yo quiero hacer eso me pongo y cuando acabas dices hostia como lo he hecho no lo sé y viene alguien y te dice pero hombre que esto va mejor así pero lo hemos hecho al revés al final pero entendemos evidentemente que lo mejor sería allanar primero de eso supongo la gente que viene a la escuela también es porque ya ha hecho alguna cosa está muy curioso con algo y dice vale ahora quiero saber cómo se hace esto desde abajo y subir pero es curioso ¿Quién de nosotros sabía lo que era un premull un premull antes de ponerse a trabajar en combo? o sea todos lo hemos yo he trabajado con gente en el Flame que años después de estar trabajando con Flame se daban cuenta de que había un premull en un sitio y que eso hacía las cosas y cuando pongo un 3D el ribete aquel años eh a tiempo yo tuve la suerte de que me enseñó lo que es un premull Gaby que está aquí así que pero sí yo desde luego el principal consejo que me daría a mí mismo es paciencia paciencia y pasos firmes y ya está que al final también tenía tantas ganas de hacer cosas que iba siempre muy deprisa y bueno también lo bueno que tiene es que como al final hay tanto que aprender y tantas cosas distintas y tantos ámbitos y bueno con Ernest siempre teníamos esta discusión ¿no? quiero aprender esto pero es que no me da tiempo para aprender esto otro y al final como es muy importante también el tiempo que dedicas tú porque en el trabajo a lo mejor estás sacando planos pero luego si te interesa de verdad es cuando vas a luego leerte algo en casa ver una web trastear con este software y eso es lo que lo que te va a hacer también diferenciarte ¿no? o por lo menos avanzar de una forma más más estable pues guay vamos a pasar a otra que tengo que es vale para Carlos ¿cómo visualizas el futuro de la industria? el futuro hay cosas muy chulas yo estoy viendo cosas que me encantan y estoy viendo cosas que por un lado lo que decíamos también antes me van a obligar otra vez a pegar un empujón en ciertas cosas que me están llamando mucho la atención no sé estoy viendo que ahora hay una serie de de composición que se está haciendo y 3D y visualización en tiempo real que me parece increíble lo que se está llegando evidentemente hasta hace hasta hace unos años tú no podías componer en tu casa era muy raro difícil y si lo hacías era algo muy concreto pequeño ahora perfectamente todo el mundo puede componer en su casa con los programas que hay pero lo que viene ahora lo que veo que creo que viene ahora y que se está poniendo ya en producciones grandes y pues no sé que se está haciendo bueno me parece alucinante y se me va un poco de decir hostia pero que cantidad de proceso hace falta para en tiempo real hacer la composición el color el 3D mover las cámaras el trackeo todo a la vez allí metido y eso me pone las pilas otra vez es como te espabila y dices hostia me encanta me encanta porque esto es que no para de avanzar hasta donde vamos a ir también por otro lado me gusta el mundo que yo creo que tiene mucho que ver ya de hecho se enlaza con esto que hablo el mundo de los videojuegos esta cosa a mí me apasiona desde pequeñito también y estoy viendo que se están empezando a unir mucho ya no por narrativa por técnicamente y tal sino porque las técnicas que se utilizan para una cosa y la velocidad de proceso y todo esto que viene que conlleva el poder tener en casa ya aparatos impresionantes y no te digo ya en empresas o gente que ya se dedica a poner me parece increíble eso entonces me apasiona mucho y tengo mucha curiosidad otra vez por ver hacia donde vaya greso y me encantaría poder meterme pero de nuevo no sé si tengo tiempo para eso a la vez que trabajar ya se me encadena todo tengo dos hijos no sé qué es como pero yo quiero saber eso porque no quiero quedarme atrás y estamos así todos siempre pero bueno es muy guay me gusta mucho lo que viene y creo que está muy chulo en ese sentido también has tenido proyectos así raros ¿no? de VR 360 mezclar imágenes y hacer cosas muy raras sí bueno eso pero sí eso ya es un tema aparte una locura aparte te refieres a VR en cuanto a imagen real sí perdón sí 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 pero es que el tema del VR y el 360 y el a estéreo me parece una barbaridad o sea me he tenido la suerte de poder aprender pues también sin tutoriales sin nada y un poco como lo que había y probando a trabajar en ciertas cosas en principio bueno de hecho mira pasó lo que decimos que no tiene que pasar me metí directo a hacer 360 en VR y estéreo sin haber pasado por hacer a lo mejor un estéreo simple con dos cámaras y tal y tal entonces me fui allí exactamente me fui allí y con proyectos gordos que bueno tú no sabes lo que tal pero bueno a veces aprende así también y luego dices me gustaría volver atrás un momento de nuevo y a ver esto una cámara otra cámara en paralelo y tal no sé cuánto esto por qué es así por qué funciona porque cómo tengo que ponerle hacer objetivos la distancia todo eso y te pasa un poco lo mismo pero bueno el otro lo comentaba como algo en tiempo real y esto es totalmente lo contrario o sea no se puede trabajar más lento que en VR 360 y tal a no ser que ya empiecen a haber cosas que esto funcione ya de otra manera que las desconozco y me encantaría conocerlas pues bueno Ernest cómo ves el futuro de la industria estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Carlos creo que hay dos revulsivos hoy en día como dices la industria del videojuego por industria se ha hecho muy muy grande y está apostando mucho por supuesto por la naturaleza del medio en el real time y creo que para los visual effects está yendo muy bien ahora con los virtuales creo que eso es algo increíble ha sido como todos sabéis por ejemplo en Mandalorian es como es increíble los resultados que puedes hacer también con el tema de de renderizadores a tiempo real como Unreal o Unity creo que también ha cambiado mucho el paradigma de cómo se trabaja con los directores hasta recientemente digamos tú enseñabas playblast y objetos y animaciones sin texturizar sin los efectos del carácter la ropa etc y todo está cambiando muy rápido ahora cada vez más o sea tienes tienes un workflow para trabajar casi con una imagen real o sea final de mucha calidad eso estoy completamente de acuerdo otra cosa que creo que aún tiene que dar un pelotazo digamos es todo lo que es el deep learning por ejemplo todos habéis visto los deep fakes cómo se utiliza inteligencia artificial para inteligencia artificial no me gusta la palabra pero para que nos entendamos para asistir a los artistas si habéis visto los test de NVIDIA para crear mate paintings con solo cuatro colores y te ponen las montañas y todo es increíble es increíble yo creo que eso va a revolucionar mucho en el sentido que de alguna manera nos va a asistir muchísimo muchas de las labores que labores muchas de las tareas que son muy tediosas creo que pueden hacerse más fáciles por ejemplo creo que estamos de acuerdo que la composición por croma sigue siendo una especie de tecnología un poco arcaica un fondo verde extraer el color este tipo de cosas parece que no están up to date así que yo creo que estas dos tecnologías el motor de render su tiempo real falsos ray tracing como el que hace Unreal y el deep learning van a dar un pelotazo y también en cuanto a la industria en general veo parece ser que cada vez más cualquier forma cualquier medio va a usar efectos visuales hoy en día ves anuncios las series de televisión hoy en día ya no hablo de Game of Thrones pero series de televisión más modestas digamos de presupuesto están trabajando con efectos visuales muchísimo entonces creo que es muy prometedor en ese sentido en el sentido técnico y en el sentido de oportunidades en la industria y con un poco de suerte menos horas laborales sí bueno a ver Gaby un poco desde tu punto de vista pues efectivamente fíjate que al principio se escaneaba cuando las películas todavía las rodábamos en cinta de cine en cine en sí solo se escaneaban aquellos planos que se iban a manipular en efectos y eran muy poquitos luego empezaba a haber la tendencia de escanear toda la película para tocar unas poder tener más libertad después para tocar más cosas de las previstas y ahora ya todo es digital es decir que hay una tendencia que cada vez está más presente la composición en todo o sea los efectos visuales el 3D y la composición en general es decir que efectivamente esa tendencia va en aumento pero globalmente y a todo lo que se hace todo lo que se rueda es susceptible de pasar por una manipulación digital todo lo que decís del deep learning y del rendimiento en tiempo real estoy totalmente de acuerdo en lo segundo pero añadiría además que hay una parte que hacia la cual va la industria un poquito más menos atractiva menos impresionante pero que está ahí también detrás que es toda la parte del HDR y los gamuts de color mucho mayores o sea hay un crecimiento en el que hasta hemos trabajado en unos espacios de color que venían del vídeo más limitado a la tecnología a la electrónica y cada vez esto va más ahora ya se está imponiendo el ACES como espacio de color de trabajo y vamos a tener a usar más el ACES CG para render que tiene un gamut ya brutal todavía no hay monitores capaces de mostrarlo pero vamos a ir llegando a ellos enseguida vamos en pocos años y la experiencia también para el espectador va a ser muy importante porque esto incluye el uso del HDR mayores luminosidades mayor realismo eso nos va a condicionar también el trabajo de los efectos visuales les va a dar también otro impulso más y es parte de lo que se nos viene encima es decir la mezcla de esas tecnologías de render en tiempo real el uso de todo mucho más profesionalizado digamos en términos eso de de color mayores resoluciones eso no nos vamos a poder escapar es decir que ya el 4k está aquí yo la última peli que hice ya era 4k la de Klaus y digamos que no sé cuánto tardará el 8k espero que tarde mucho aunque no se estandarice pero pero está claro que por ahí van las cosas es decir más mayor profundidad de color mayor resolución mayor rapidez una aceleración en todos los procesos de producción en parte por estas tecnologías nuevas en parte porque necesitamos generar cada vez más contenido a una velocidad increíble es decir ya tienes muchas plataformas digitales que necesitan generar contenidos a una velocidad de vértigo y no valen los contenidos viejos creados a mí me pasa con mis hijos que yo no les puedo poner películas de las que yo veía de pequeño porque son anticuallas una película de los 80 es algo ya viejísimo eso no les interesa la generación de ahora necesita ver contenidos hechos a su medida hay que estar renovando continuamente entonces como cada vez hay más gente que tiene streaming cada vez se ponen los contenidos más de golpe te pongo la serie entera y la ves en dos días y cosas así pues esto es una demanda constante entonces es un futuro muy brillante para nuestro trabajo para nuestro sector porque vamos a tener cada vez más y más y más más trabajo es decir creo que no nos vamos a quedar sin trabajo en ningún momento es decir esto es un no parar pero también hay que estar luchando porque que eso no nos atropelle y que se mantengan unos términos ahí gestionables humanos pero vamos que yo creo que que el futuro del VFX es un futuro brillante cada vez va a estar más en todo ya veis ahora en la Super Bowl te meten ahí ya efectos 3D en tiempo real pero meten 3D salvaje es decir hay post en medio entonces ese tipo de cosas ya no nos vamos a aliviar de ellas van a estar ya en todas partes vamos a tener 3D hasta en las noticias y en todo en todo sí estoy de acuerdo con 100% de lo que habéis dicho y sobre todo me alucina ahora mismo la convergencia que hay lo que decía Carlos entre eso render en tiempo real cómo está juntándose con la composición con el 3D al final cada programa te da opciones para hacer cosas que hacen los demás tecnologías que eran de un sector ahora se están juntando con el otro y al final poder de computación más contenido y eso al final requiere cosas que se están produciendo a la vez hay empresas y organismos que están haciendo estándares lo que decías de ACES de OpenXR USD estándares que están poniendo como bloques donde se está ahora mismo construyendo cada vez a más velocidad y no sé creo que es muy exponencial todo y es lo que decís no queda vertigo al final es como estar en un tren que se está acelerando todo el rato pues a ver voy a hacer ya una última pregunta y pasamos a responder las preguntas que tienen por aquí os voy a preguntar qué experiencias empezamos por Carlos por ejemplo qué experiencias has obtenido de la situación de confinamiento y qué ventajas y inconvenientes le ves al trabajo en remoto para un compositor pues mira curiosamente curiosamente yo estaba trabajando en una empresa en Zaragoza durante 6 años que llevaba y al principio de año era nuestro momento ya de salir y tal y bueno yo me vuelvo de cambio de piso no sé coincidió todo eso nos vamos a vivir a Barcelona ahora estamos en Zaragoza no sé qué coincidió todo eso en el que yo me empezaba a pensar el tema de trabajar desde casa ya había trabajado desde casa para cualquier empresa también algún freelance o lo que sea o la misma empresa donde estaba también me llevaba a veces trabajo a casa o alguna noche me conectaba o lo hacía desde casa yo qué sé ya me gestionaba yo las cosas así o sea más o menos ya me he ido preparando además como decía el tema de videojuegos y que me gustan los botoncitos y todo el rollo al final la acabas teniendo en tu casa y quieres tener ahí algo que funciona que tira total le pegué un empujón último en enero ya para tener un equipo bueno con un servidor con no sé qué discos rápidos y toda la historia y justo pasó todo esta historia de alguna manera dije bueno pues mira al final el empujón también ha venido viendo esto este tema ha venido por ahí y la verdad la verdad es que hay cosas muy buenas y cosas a lo mejor malas o a tener en cuenta hay que tener cuidado o ser o ser consciente de esto claro has claro decidido además que con esta situación de confinamiento no solo estás tú en casa sino que el problema a lo mejor es que hay más gente que hay niños que hay pareja que hay otras cosas que tienes que hacer y todo eso lo hace muchísimo más difícil porque claro hay unas cosas que hacer unas de tu vida aparte de trabajar está ahí al lado todo el rato pero si pudiéramos compaginar eso y nos quedáramos solamente con la parte de trabajar en casa yo a mí mismo estoy encantada porque es hacia donde iba me gusta mucho pero sí que tengo que de alguna manera controlarme mucho más ciertas cosas una y vuelvo a lo mismo que es así el tema de las horas al final hay veces que acabas haciendo más horas y hay veces que haces menos entonces hay como una especie de desequilibrio por lo que sea porque un día crees que el día anterior has hecho más y hoy voy a hacer un poco más tarde hostia son las 11 que pasa no he hecho nada ponte ahora voy a comer más tarde y ese tipo de desajuste que te genera el estar tú en casa y decir soy libre es al revés o sea tienes que tienes que realmente tener mucha más disciplina al menos al principio cuando ya llevas un poco más de tiempo ya poco eso ya pues eres más consciente ya lo ves como normal pero sí que cuesta al principio ese sentido la parte mala sería el que ojo gestión a tener el tiempo y tal luego llega la noche se va todo el mundo a dormir no sé qué a lo mejor me vengo aquí y o bien me entro a jugar a no sé qué juego o bien me pongo a mirar un tutorial o bien hostia el plan este que tengo que hacer mañana o que llevo hoy un puljoncito y ya estás liado ya estás liado son tres de la mañana tienes que levantar toda vez en fin eso hay que tener cuidado y bueno pero creo que son cosas que se pueden arreglar que puede ser uno consciente y ser profesional he visto por foros por chats de whatsapp y tal gente que tiene mucho miedo o que duda o que no sabe cómo verlo el tema de aparte de las horas que hacen más horas y tal que es una cosa personal al final es el tema y eso es así es muy curioso que hay gente que tiene miedo o que piensa que los jefes actuales lo que necesitan es ver que tú estás trabajando o sea si nadie ve que trabajas parece que no trabajas o que te pueden pagar menos o que no sé qué y ese tema es muy curioso porque le pasa a mucha gente es decir es que yo si mi jefe no me ve trabajando no me va a dejar o no sé qué el problema de esto claro como todas las cosas creo que es al principio la novedad no sé qué y entiendo que un jefe hablando así es sencillo pueda tener ese problema o ese tal depende de quién evidentemente pero de alguna manera uno tiene que responder y decir oye te voy a explicar o te voy a demostrar que eso no es así y se trabaja de otra manera te obliga un poco a prepararte mucho más las cosas a planificarlas mucho mejor a lo mejor hacer más horas de planificación de las que tocaban antes pero que no está mal y sobre todo a que tú al final tienes que ser un tío o una tía profesional y presentar las cosas y hacer una especie de timings de semanas unos objetivos semanales y de entregando y si eso se cumple y tú demuestras ahora es una de las cosas que preguntabas antes Adrián ¿qué es lo que mirarías en alguien si trabajara desde casa? pues que presentara las cosas a tiempo bien hechas o con una explicación o que tal que sean limpios que sean tal en ese sentido que sean responsables al final y eso hay que ganárselo hay que hacerlo y hay que demostrarlo porque si no lo haces puede que esto no funcione y estaría bien que funcionara no como única manera sino como una cosa más que se complementaría a estar presencial o no hay cosas presenciales que evidentemente son mucho mejor como lo de la gente evidentemente pero tiene otras cosas buenas lo otro y es la gestión de tiempo o lo que sea depende de tu perfil y de tu situación personal lo puedes adaptar y jugar con eso y a veces hacer una cosa y a veces otra no sé sí, también es un salto de responsabilidad como dices que al final la prioridad pasa a ser el resultado de tu trabajo y todo lo demás no es tan importante no es tan importante con quién hablas cuándo hablas qué haces si parece que trabajas o no es lo que haces y ya y eso es lo que se ve lo bueno sería una combinación de esas cosas que creo que se podrían hacer cosas presenciales se podrían hacer cosas luego en casa o de unos días otros días tal y bueno yo creo que se puede llegar hasta allí a ver cómo va Ernest cómo ha sido tu experiencia aunque bueno tú has trabajado casi todo el tiempo desde Trister exacto la experiencia personal lo probé dos aquí en Múnich no hubo un confinamiento tan duro en Múnich entonces yo lo probé dos días y me vine directamente a la oficina solo estuve dos días en casa sí, sí a ver personalmente me gusta separar la oficina de casa creo que no puedo estar en la misma frecuencia en las dos o me cuesta mucho más que a otra gente me imagino después el tipo de feedback de comunicación o de respuesta que tienes con la gente a tu alrededor creo que es mejor estando in situ por ejemplo ahora que tenemos un grupo debemos ser diez compositores ahora los que están aquí te vienen se levantan te preguntan es muy inmediata la comunicación a lo mejor has encontrado algo que puedes yo qué sé puede servir a otra persona es muy rápido o bueno con Adrián cuando trabajamos tú y yo estábamos soltando ideas al aire mientras hacíamos otras cosas a mí me gusta esto me gusta este ambiente entonces para mí lo de estar en casa no me acaba de funcionar esta es mi visión personal como la visión más por proyecto como supervisor lo bueno lo bueno es que creo que hemos demostrado que se puede hacer tiene muchas ventajas en el sentido que ahora estamos trabajando con gente en España con gente en Francia con gente en Inglaterra que antes no hubiera podido ser no porque no quisiéramos sino la pandemia obligaba a los clientes a rebajar la seguridad en el sentido que antes no nos permitían que alguien pudiera estar conectado remoto al servidor o por VPN a su máquina eso está muy bien porque ha abierto la frontera una cosa que como contrapunto creo que la comunicación en general es un poco más fría por ejemplo los reviews se hacen a través de aplicaciones no estás con el supervisor hay veces que directamente son solo notas en F-Track en cualquier programa de project management que tengáis entonces creo que tiene cosas positivas cosas negativas lo ideal sería como bien ya he mencionado la posibilidad de vale quizá voy tres días a la oficina o los que quieras pero también puedo trabajar de casa eso para mí sería lo ideal y otra cosa es como también ya he comentado Carlos tu capacidad de centrarte porque al estar en la oficina ya el ambiente es el ambiente de trabajo y también cuando estás en casa me ha pasado con alguna persona de escribirle y responde a media hora y dice no es que he salido a comprar no sé qué y dices no pasa nada pero claro es muy fácil estando en cancha pensar voy a hacer la comida me falta no sé qué voy a comprar y tal estas cosas pero eso también es cada uno y centrarte un poco cuando estás en casa cuando sabes que hay que trabajar centrarte y ya está tiene cosas positivas y cosas negativas lo que dices de recombinar yo al final hay experiencias valiosísimas que tengo de estar presencialmente en algún sitio como lo que dices sobre todo si estás en un entorno de gente con el que te llevas bien y donde es enriquecedor al final para todos y aprende mucho más pero por otro lado yo ahora mismo estando en casa lo que me he dado cuenta es que solo trabajo en los momentos en los que soy eficiente todo el tiempo que estoy trabajando estoy eficiente y cuando no estoy eficiente me voy a tomar el sol o me voy a hacer otra cosa entonces al final ese balance lo ideal en mi caso personal también sería lo que dices tú de poder coordinarlo al final según la empresa y según la situación pero desde luego estas nuevas facilidades para poder hacerlo que antes no se podía directamente pues claro ¿Cómo has hecho la experiencia? Pues de nuevo más o menos coincido con todo lo que decís creo que efectivamente hombre hay una cosa curiosa que es que muchas empresas sabían que existía el trabajo remoto y esa posibilidad pero nadie se lo planteaba porque había que vencer tantas barreras para siquiera probar a trabajar en remoto por lo que decís de la seguridad el tema de las licencias el tema de mover el material abrir VPN todo ese tipo de historias era tenía un coste y no se veía claro y no se veía que realmente pudieras vendérselo a un cliente como una manera de trabajar por los agujeros de seguridad que eso planteaba entonces gracias a por desgracia esta situación sí que se ha abierto esta posibilidad de que todos los estudios lo prueben y aunque estoy seguro de que por lo menos en lo nuestro se va a volver atrás y volvemos a seguir trabajando como hasta ahora siempre quedará un pequeño porcentaje de cambios porque ahora ya se ha experimentado y se ha visto es decir oye que nadie quería asumir el riesgo de decir ¿qué pasa si le dejo material de la película en la que estoy trabajando a que los artistas lo tengan en su casa? eso puede ser una ruina pues ya se ha comprobado que oye no no es una ruina es decir la gente es responsable la gente más o menos protege también su trabajo porque es su fuente de comida de ingresos y no somos tontos es decir siempre hay algún loco que puede hacer alguna estupidez pero también lo puede hacer en el trabajo con un móvil es decir que en general eso ha quitado unos miedos y ha hecho que ahora las empresas comprueben que se pueden fiar un poquito más y que hay otra manera de trabajar esa prueba que no la habrían hecho en ningún otro caso pues ahora sí que la han podido hacer y han visto que oye pues no ha salido tan mal o tan desastre como podía haber sido entonces creo que de ahí se quedará un poquito más de confianza un poquito más de abrir un poco la mano y hay una cosa importantísima y es que para los estudios grandes conseguir compositores y traérselos a su ciudad o a su país es un coste enorme entonces tienes una disponibilidad de gente muy inferior pensad que en Inglaterra ahora van a estar también con el tema del Brexit con más dificultades para traerse gente llevarse a gente a Canadá muchas veces tradicionalmente ha sido un problema porque pues es un cambio de continente porque el clima es más frío por un montón de circunstancias hace que sea más difícil llevarse a gente y ahora de repente da igual dónde esté el estudio y da igual dónde esté el artista tú puedes contratar a alguien que es bueno sin necesidad de pagar el visado porque puede trabajar desde su ciudad y creo que eso eso va a quedar ahí y va a abrir nuevas fronteras y va a hacer que sea más posible la colaboración es cierto que el trabajo en composición no creo que sea de los que más se beneficie del trabajo remoto porque a ver tenemos muchas complicaciones tenemos que mover somos los que más datos movemos es decir para una escena de 3D necesitan las texturas y los modelos para hacer compo necesitas los renders que es lo que más pesa llevarte los renders a casa bien sea copiándoteles en un disco duro o bien sea por internet pues es complicado y estar subiendo renders pues también es complicado si lo que subes es un vídeo la compresión siempre deteriora la calidad de tu render con lo cual no es tampoco lo óptimo luego el tema de las licencias pues las licencias de los opos de composición no son baratas si la gente se las tiene que gestionar en su casa pues se complica más la cosa no todos tienen storage en casa Carlos has hecho con anás pero no todos tenemos ganas en casa de almaterar gigas y gigas y gigas el traqueo de versiones hace que todas las herramientas que uses ahora de gestión de versiones pues tienes que reformularlo de otra manera que empiezas a usar Perforce o empiezas a usar algún sistema de estos es decir que creo que hay un montón de inconvenientes sin contar luego con el color que tiene que estar calibrado en tu monitor y que eso puede generarte un montón de problemas vamos que creo que justo la composición tiene más beneficios hacerla in situ pero es cierto que en muchas circunstancias el hecho de poder trabajar con compositores en un remoto le puede salvar la producción a muchos estudios porque puedes acceder a más artistas a ser muchísimo más eficiente y con el aumento de demanda que hemos dicho que va a haber creo que eso va va a ser va a ser importante así que en el fondo creo que ha sido una hay una conclusión positiva de todo este experimento al que nos ha sometido el virus y creo que podemos sacarle cierto beneficio pero vamos coincido con ellos yo prefiero trabajar en un entorno de trabajo con compañeros hay mucho crecimiento personal es decir todo lo que hemos aprendido cuando hemos salido de España y te vas a otro estudio eso en el remoto no lo aprendes claro es decir porque es la ver la experiencia de nosotros ver cómo lo han hecho cómo han trabajado intercambiar preguntar hablar ahí es donde realmente aprendes y aprendes muchísimo y eso no solo a nivel técnico sino a nivel humano también el trabajo en equipo y la confianza se crean ahí sinergias curiosas y creo que eso sería una pena perder y también los compositores no solo muevemos muchos datos y al final tenemos esos problemas pero también en el departamento de composiciones de los que más presiones sufre de hacer cambios de prisa y sacar muchos planos de golpe y todo eso al estar al final del panche sin duda bueno pues ha estado muy bien esta parte ha sido un poquito más larga de lo previsto si os parece bien contestamos algunas preguntas que tenemos y ya lo dejamos así que bueno gracias de nuevo a los tres ha estado súper bien vale pregunta Daniela Ponce ¿qué tipo de ejercicios se recomiendan hacer para empezar con composición y presentar un que soy animadora 2D por lo que los UVCX son algo nuevo para mí he hecho ejercicios de limpieza de croma track 2D y 3D rotoscopia integración de elementos pero todo ejercicios caseros lo voy a empezar yo yo diría que si eres animadora 2D y estás aprendiendo composición creo que es importante centrarse en una cosa si te gusta la composición yo a lo mejor me centraría un tiempo solo en composición e intentaría un poco ir por esa vía porque al final saber un poquito de muchas cosas como que no es una forma muy fácil de entrar a la industria sin tener una especialización o que algo se te dé muy bien y en cuanto a bueno ese es mi feedback de tipos de ejercicio sobre todo yo creo que lo más importante lo más importante son los que se te van a pedir en los primeros años que una roto bien hecha un track bien hecho que haya y al final que sea casero o no con un móvil te puedes hacer un plano para sacar una roto perfecta quizás la limitación está un poco con el croma por el tema de profundidad de color y todo eso pero para todo lo demás de cámara en el máster este año estamos haciendo un ejercicio de integración de un coche en un plano rodado con una canon que rueda como un móvil en H24 así comprimido y está para la reel al final que no hay que confundir el partir de material hecho en casa con que el resultado luego sea bueno o la forma de trabajar o que en la reel se vea que trabajas bien eso es un poco mi punto de vista porque ya se lo he contado tantas veces a todos que quieres aportar no no y que hay el tema de hacer cosas caseras yo creo que yo creo que es fundamental además que te sirve además precisamente para ver hasta dónde puedes llegar tú que te gusta libremente además a tu aire y encima ver qué limitación le vas a encontrar a lo que tú estás grabando y enseguida que la veas vas a querer hacer más y la curiosidad de decir ¿y cómo puedo hacer mejor eso grabarlo mejor? pues entonces te empiezas a informar a mirar a mirar y te das cuenta que hay maneras y ahí empieza el camino y a partir de ahí se hace el árbol así y eso lo curioso para que para adelante con los ejercicios caseros desde luego con croma y todo para que veas con otro tipo de cámaras sí, sí por supuesto es que al final además ahora los medios que tenemos en casa es que son brutales es decir hace unos años pues no tenías móviles no tenías cámaras que pudieran grabar una buena resolución o no tenías ni siquiera eran digitales pero ahora ahora es que se puede hacer de todo es lo que hay que hacer es lanzarse y hacer pruebas desde casa y todo mucha gente ha conseguido unos trabajos muy buenos y unas oportunidades profesionales buenísimas a partir de material hecho en casa completamente tanto de animación como de composición como de lighting de todo es decir que es eso es trabajar con ese y practicar ver qué es lo que se hace en las películas realmente qué es la demanda que hay y conseguir material de croma también en internet hoy día está también muy asequible hay muchas librerías donde se puede conseguir de todo así que eso con caseras estaba ahí porque fíjate que cambia mucho porque tú haces lo que tú quieres en ese momento y cómo tú quieres y luego estás trabajando sobre algo que tú has hecho que puedes volver a grabar o hacer otra cosa otra prueba de otra manera porque has aprendido qué tal cuando estás trabajando en un sitio es cambiar la historia sí llega todo técnicamente mucho más adaptado y de toda la historia pero ya no es una cosa que tú has hecho tienes que adaptarte a lo que te pide alguien que tienes que hacer entonces bueno pues bien pues ya ves los dos lados y dices hostia pues vale tienes la libertad por un lado y por otro lado la obligación y bueno técnicamente tener un resultado concreto así que guay también las dos cosas también lo bueno hacértelo tú es que por un lado tienes la capacidad de llevarlo todo lo lejos que quieres no tienes alguien diciéndote esto tiene que estar para el viernes o sea puedes experimentar puedes reiterar puedes probar de nuevo y ir mejorando y también por otro lado tienes la oportunidad de sacarte breakdown de tus planos que se vean las capas de cómo lo has hecho y eso al final en una reel de junior sobre todo si explicas cómo lo has hecho y qué has hecho exactamente pues queda muy bien y luego ya una vez estás en la industria a lo mejor pasan años hasta que obtienes un breakdown de algún plan en el que has trabajado porque siempre hacen breakdowns de los planos así más de seniors y más de la gente que hace planos más complejos y sobre todo cuando eres junior como que cuesta que den breakdowns por lo menos a mí me costó Yo añadiría también si tenéis la posibilidad que estéis aprendiendo en composición de acercaros con una escuela de una escuela de cine en la que hayan proyectos de estudiantes de dirección o de lo que sea que necesiten visual effects a mí me funcionó muy bien también porque de repente estas escuelas tienen acceso también a material muy bueno se ruedan con alexas o con material profesional también te pones en un sistema de trabajar con un director que tiene como que es lo que estabais comentando ¿no? que tienes que hacer lo que él quiere o puedes discutirlo pero tienes que no puedes hacer lo que lo que te apetezca y también ayuda mucho en mi opinión a hacer networking en verdad en el sentido que conoces vale conoces este director o este estudiante de dirección que te pide yo que sé quién sabe si su próximo proyecto que es un corto ya con algo de presupuesto con una película con algo de presupuesto se acordará de ti o te podría llamar así que si podéis colaborar con algún con otros estudiantes de dirección o de escuelas de cine o gente que está haciendo cortos creo que también es muy buena manera de de hacerte una bobina y conectar con gente pregunta Joan ¿cuál es el mejor sitio para estudiar composición? a ver los cuatro somos profesores y organizamos el mismo el mismo máster y estamos haciendo el webinar a través de Utah también así que vamos a hablar obviamente de Utah sobre todo en español yo creo firmemente que el programa que tenemos es muy potente para composición digital si no lo creyera no lo estaría haciendo obviamente pero pero sí que creo que para composición digital desde luego cubrimos bastante bien y bastante en profundidad el contenido y también contenidos adyacentes de 3D de modelado de fotografía de ciencia de color al final es un poco un año centrado en alguien que va a ser compositor digital en la reels de los alumnos se ve un resultado espectacular o sea que podéis comprobarlo vosotros mismos con vuestros ojos que funciona yo recuerdo bueno nosotros ninguno somos profesores en sí o que yo sepa estamos aquí explicando un poco nuestros conocimientos nuestras maneras nuestros trabajos o lo que sea y yo sinceramente cuando llegué me propusieron y tal y descubrí que está guay conocí a gente muy maja además lo que decís que los alumnos enseguida preguntando de todo muy interesados con ganas de aprender y tal es muy chulo y me sorprendió mucho además lo dije a diría hace poco dije hostia me enseñó cosas que habían hecho empezaban a hacer ya bovinas que hasta ese momento no había visto sus trabajos o sus inquietudes cada uno con la historia y me sorprendí dije hostia si ya vais por aquí como vamos jugando clases cada uno un poco de lo suyo y tal cuando ves que todo ya empieza a unirse con los trabajos finales la verdad bueno se lo podéis mirar un poco por ahí pero a mí me sorprendió sinceramente así que y además tener el privilegio de trabajar con esta gente que está aquí ahora mismo conectada yo me quedo como wow no sé mola mucho yo me apunta yo ahora mismo incluso a veces digo mira voy a ver a ver qué tal va esta clase y en realidad es que veo que están explicando unas cosas de yo que sé matte painting lighting cosas que también me gustan mucho porque al final nos gusta todo lo que nos rodea pero que es gente muy vareda acabo de dejar tres links a vídeos que han subido últimamente así alumnos para que veáis lo que están haciendo pero es integración es matte painting crear un matte painting bueno estuve el otro día en el webinar Sergio Pastor que es el profesor de matte painting es increíble como artista y un poco hacer matte painting y luego reproyectarlo en geometría 3D moverte con la cámara ponerle humos ponerle y demás y no sé al final para mí es un honor enorme tanto lo que decir tanto estar con esta gente de profes como los alumnos ver cómo están progresando mes a mes y cómo en hace 8 meses no habían abierto new que ahora ya están sacando estas cosas es increíble vale una pregunta un poco parcial esta es una pregunta que me intriga mucho en los campos de la animación me gustaría saber con profundidad de qué manera emplean la ciencia o matemáticas en la composición digital empiezo yo y seguís vale vale para sacar un croma que es una parte fundamental del trabajo necesitas entender ver cómo los colores se relacionan unos con otros cómo utilizas la información de un color para sacar los otros y demás para componer un 3D necesitas saber cómo la luz se suma que al final son matemáticas puras es suma multiplicación división necesitas emular lo que hace la luz en la realidad necesitas emular lo que hace cuando pasa por el cristal de la lente cómo reacciona con el sensor de la cámara cómo la oclusión funciona y se crea oscuridad en algunos sitios todo ese tipo de cosas y por otro lado las herramientas las herramientas que usamos necesitas entenderlas aunque no las hagas tú y si las haces pues seguramente te guste hacerlas pero todo es matemáticas al final es programación y todo es imitar la naturaleza y la mejor forma que tenemos de imitarla es con números creo que podéis expandir bastante sobre esto también el mismo Niu que además se te ha hecho de una manera muy de programación además todo ya es como lógico y paso un paso otro paso suma resta al final se acaba haciendo eso los tracks madre mía los tracks los tracks ahora que ya traigan toda la cara entera todos los píxeles todo lo que haya que se mueva todo todo mates tío pero bueno el Niu que en el fondo es Excel es un Excel en el que cada celda realmente son tres numeritos cada píxel son tres números y todo lo que hace son operaciones entre ellos entonces en la medida que vas entendiendo cómo se relacionan y cómo se hacen cómo eso se ve qué representación visual tiene pero también qué matemáticas hay debajo empiezas a sacarle muchísimas más partidos es decir entender que yo qué sé si le quitas una imagen un alfa el over en realidad es un plus pues si eso lo sabes de antemano pues ya sabes lo que va a pasar no necesitas estar probando a ver este modo de composición cómo va a funcionar sino que tú ya tu cabeza va por delante y vas directamente a usar lo que necesitas de trabajar mucho más rápido pero también echarle un vistazo si quieres eso a toda la parte de toda la gente que hace imagen con matemáticas con shaders por ejemplo con programación con GLSL o HLSL cualquiera de esos dos eso es un mundo ¿no? es decir que en New Clockiness en el nodo Blink puedes llegar a construir y generar imágenes como fractales y cosas así y también te puede dar pistas de realmente la relación que hay entre el mundo de la imagen y las matemáticas eso es apasionante Ernesto algo que añadir tú también eres muy un amigo también Sí al final eso es lo que estamos diciendo si tú miras lo que hace New que es todo matemática es operaciones muy sencillas sumas restas divisiones hasta cosas más complejas pero matrices pero totalmente vectores pero es es todo matemático si te interesa está ahí se puede aprender además New creo que me gusta diferente de otros softwares es que es muy abierto explicarte la matemática que está haciendo ¿no? no hay no no quiero decir no hay efectos que dices que cuál es la operación de este de este modo de fusión o si está expuesto te dice vale este modo de fusión está haciendo A más B multiplicado por el alfa de A o cosas así es muy bonito de New que es algo que desde el principio me atrayó mucho y al final es todo matemática también yo que sé si te interesa la física todo lo que es en el mundo de los efectos visuales cómo funciona la luz simulaciones todo es parte física y después la parte perceptual si también te interesa la ciencia la percepción al final la imagen es perceptual así que quiero decir no es solo una es muy muy físico muy muy matemático la verdad sí que no es que sea necesario que estudies física pero que que sepas que está ahí y por lo menos entenderlo lo básico para las herramientas básicas que hacen la mayoría de los planos es que todo es matemática vale ¿cuál es el temario teórico esencial para empezar composiciones? es una pregunta bastante extensa eso nos lleva bastantes meses del máster pero vamos es integración fotografía montaje ciencia de color ciencia de color importantísimo nosotros damos lighting shading damos un poco de matte painting porque son departamentos auxiliares que es muy importante entenderlos para poder comunicarte con ellos y que al final trabajamos con renders y están iluminados necesitamos entender cómo funcionan tracking todas las técnicas de composición hicimos un webinar con alguna la verdad que hay mucha formación online sobre las técnicas de composición en sí pero luego hay tantas cosas auxiliares aprender sobre la industria aprender sobre cinematografía es una pregunta bastante extensa Gaby ha comentado la importancia del inglés para los estudiantes que van a acceder a sus primeros trabajos influye mucho en la entrevista si tu nivel es medio bajo para que te den la oportunidad pues yo creo que no influye demasiado es decir se contrata gente que no habla bien inglés eso ocurre ahora hay que poder comunicarse con esa persona hay que poder darle feedback y esa persona va a tener que poder explicarse lo cierto es que en la práctica sabemos que eso es necesario pero como hay escasez de compositores muchas veces y si una persona demuestra que es bueno haciendo su trabajo y si no habla muy bien inglés eso no es un factor que va a hacer que le eliminen sino que se va a contratar igualmente es decir yo estoy cansado de ver gente que no habla para nada bien y están ahí en Londres trabajando y aportando y funcionando ahora el que sufre eres tú no es que te vayan a eliminar pero no vas a poder comunicarte y lo vas a pasar muy mal entonces es un tema que lo tienes que currar para poder estar más a gusto más integrado y no sufrir también en los procesos de contratación normalmente la persona al menos hablando de de trickster la primera persona con la que vas a hablar no es un compositor un supervisor es un recruiter que te va a hablar directamente lo que va a ver es el nivel es el nivel que tienes de inglés si puedes comunicarte y creo que si tienes muy muy mal inglés es lo que dicen aquí si te difiendes no pasa nada si tienes muy mal inglés para trabajar internacionalmente en Londres no lo sé aquí creo que sería complicado si tienes muy muy mal inglés y aparte el inglés ya no es solo para conseguir un trabajo por ejemplo yo creo que muchas de las de la información que está que está online que puedes conseguir libremente o tutoriales de la nukepedia por ejemplo todo está escrito en inglés entonces ya ya no solo para conseguir trabajo sino para crecer cuando estás aprendiendo creo que es muy importante no lo dejaría pasar lo de aprender inglés también desde el punto de vista de el día a día en la industria una vez ya estás también una pregunta que ha surgido en algún otro webinar pero que al final lo importante es hacerte entender y entender lo que te dicen son las dos prioridades más que cómo de bueno es tu acento o algo así al final es que se te entienda y que te sepas comunicar es lo importante pero bueno perdón perdón no lo que decía eso que estamos en la industria internacional queramos o no al final yo creo que a mí me ha costado mucho también lo del inglés es una cosa que como siempre siempre he deseado irme a trabajar fuera y porque siempre he tenido trabajo aquí al final no me he ido nunca así bueno una historia así curiosa pero la ilusión de irte fuera hacer producciones así más grandes conocer otras cosas como decís siempre me ha hecho ilusión pero por lo que he tenido la suerte de ponerse de trabajo aquí y tal entonces esa parte de inglés es la que menos a lo mejor me ha afectado entre comillas pero sí que es verdad que los últimos años hasta ahora ha habido un segundo un problema a lo mejor mayor que irte a un sitio sabiendo poco de inglés lo que sea y es que haces las mismas conversaciones con gente que está trabajando con gente de fuera pero por teléfono y con conexiones malas y esto es y que no ves la cara y es más difícil a lo mejor y a lo mejor a base de eso y sobre todo de ver tutoriales de espabilarte por tu lado evidentemente o sea que bueno es que lo aprendas desde luego que sí pero que al final es lo que dice Adrián que al final bueno nos hemos entendido de una manera u otra en los trabajos que hemos hecho y cada uno ya entendía la posición del otro y ya pues nos hablábamos con nuestro lenguaje entre comillas y al final le pierdes el miedo y ya está y es hablar al principio estoy que estás como a mí me ha costado muchas veces reunión con no sé qué de verdad hostia ahora entender tienes que estar súper atento si te cuesta más pues al principio es como ¿qué está diciendo? ¿cómo ha dicho tal? y es muy importante que lo entiendas evidentemente porque de golpe te viene una pregunta o sea lo que sea oye ¿y tú cómo? ay ¿cómo? es que no me explico ni me esperaba que me lo explicaran pero bueno y es complicado en ese sentido así que desde luego que si lo tienes de inicio tal que no lo tienes yo tampoco evidentemente no me preocuparía en exceso porque creo que es una cosa que como el resto de cosas que estamos explicando con tu voluntad la superas seguro y lo tiras y te espabilas y al final entiendes cosas a base de ponerte al final ahí está bueno pues vamos a terminar con la pregunta de Camila León que bueno me gusta mucho el lighting y me gustaría saber cuál es la demanda de esta especialización en la industria y cómo se lleva a cabo su proceso con el resto vale yo voy a empezar por decirte ah no ah sí ha surgido una pregunta nueva sí el otro día la semana pasada hicimos un webinar donde estuvo Jandro More que fue compañero mío que estudiamos en Utah también y él ahora mismo se dedica a composición y lighting en Axis en Glasgow hace cinemáticas de videojuegos y demás entonces por todas buenas cosas interesantes en ese tema pero sí que es importante saber eso que el lighting y la compo son hermanos al final en Elyon los lighters componen sus planos y en el estudio de cine los compositores que al final hacen relighting infinito ahí con los diferentes pases de luces y tal al final están muy muy unidas las dos cosas y por eso alguien que estudia lighting estudia compo y alguien que estudia compo estudia lighting al final mi opinión y luego en trister también que algunos lighters de los que hay allí eran como interesantes ¿no? Sí 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 y también va muy bien tener conocimiento o sea la sinergia entre composición y lighting es importante también para entender cómo o sea qué puedes pedirle al lighter a la persona que está haciendo el lighting y comunicarte en el sentido mira no decirle necesito una luz más brillante pero después modificar un IOB o sacarte un light nuevo o algo así es importante y yo creo que respecto al lighting creo que la demanda es muy es muy creciente y ya no solo en visual si tú hoy en día ves también como decía Carlos los videojuegos las luces que tienen ya no es aquello de un una luz plana y ya está o sea no es solo en los visual effects que se usa lighting súper elaborado digamos creo que tiene mucha salida ahora yo creo que es importante también distinguir que en lighting en VFX es una cuestión muy distinta que en animación en animación es un trabajo súper creativo y muy implicado en la creación del plano en VFX es un más te diría que es más un apoyo técnico en realidad el Lighter lo que tiene que luchar es por conseguir proveer suficiente información de luz desde distintos sitios en bases separados para que el compositor pueda hacer ese trabajo creativo pero el Lighter mismo no hace tanto ese trabajo creativo porque está implicado en luchar mucho más con partes del pipe y con procesos y medios y técnicas y los volúmenes que le vienen de VFX todas estas historias que al final si consigue el render ya es casi un triunfo y es más en composición donde se hace el trabajo más creativo cambia mucho porque también se tenga en cuenta esto pero coincido en que igual que nuestra industria está creciendo cada vez más en demanda yo creo que el Lighting también pero tienes que si te gusta la parte más creativa apunta más hacia el mundo de la animación más que el VFX pues ha surgido una pregunta nueva que ya por dejarla contestada a todas que si en nuestro día a día necesitamos conocimientos de programación para usar las herramientas de composición las puertas que en general no no como en parte de nosotros somos bastante técnicos igual hemos dado un poco esa impresión de que todo es matemáticas y programación es pero al final tú un coche lo conduces con las palancas no con abriendo el motor pero está guay que si lo sabes y te pica la curiosidad pues como siempre ya quieres un nodito que hace no sé qué hostia si modifico esto a lo mejor lo puedo utilizar para hacer un random así de una animación y si esto lo sumo no sé qué y te vas picando y picando y al final acabas aprendiendo si quieres o lo justito para lo que quieres si no te pica pues no hay problema no te va a pasar nada en absoluto está bien no es necesario efectivamente coincido y no no sé una forma de verlo a lo mejor es como una especie de photoshop donde tienes más control técnico sobre las cosas entonces al final puedes usarlo como usas photoshop aprendiendo un poco las técnicas que hay detrás o puedes ir más a fondo y al final llegar más lejos en algunas cosas que de otra forma no podrías solo con las cuatro palancas que tienes a lo mejor necesitas una quinta pues pues guay creo que ha estado ha estado muy bien me ha pasado súper bien yo también y muchísimas gracias a los tres es un placer tanto haber tenido aquí como estar haciendo este curso juntos porque la verdad que ya lo he dicho que estoy alucinando con lo que está saliendo así que nada pues nada espero que se suban ya los cuatro webinars los dos así más taller y los dos más de conversación que hemos tenido y nada muchas gracias a los que nos habéis seguido los cuatro webinars a los que habéis venido hoy y gracias a los profes y nada que vaya muy bien esta tarde fase uno o fase dos gracias a todos chao hasta luego y y Gracias.